en Venezuela no se sabe más nada de lo que corre por la misma prensa quizá el punto más interesante de este juego de si vinieron o no los emisarios es un punto, San Vincent, la isla de San Vincent ¿por qué es tan interesante ese punto? porque supuestamente estos emisarios llegaron en una aeronave hasta la isla de San Vincent y después se vinieron en otra aeronave hacia Caracas y después hacía su vuelo de retorno en ese mismo formato pero resulta también que en los Estados Unidos hicieron la captura de un avión vinculado a SAV con armamentos varios, con armamentos varios de distintos tipos, sobre todo mucha pistola pero se ven que había distintos tipos de fusiles de tiro y unas escopetas con barra de enfriamiento al momento varios que ese avión tenía plan de vuelo a San Vincent entonces se hace como interesante todo este asunto allí lo cierto de todo esto es que ahora Cabo Verde niega cualquier tipo de cosas vinculadas a esto igualito que la prensa insistió en su momento que estos emisarios en el cambio de avión hacia Venezuela vinieron sin equipaje y al llegar al cambio de avión hacia Cabo Verde se fueron con mucho equipaje entonces así como maletica marca Delsi entonces eso es todo lo que se sabe mientras tanto continúa el asunto de te entrego o no te entrego y se le complica el proceso político a Cabo Verde ahora vamos a la parte de la especulación política y todo lo que se genera a través de SAV como dijimos el día de la captura explicábamos que SAV no era el negocio del CLAP ni nada más eso era una cosa muy muy grande y es un negocio que amarra a Irán amarra a Turquía amarra a China amarra a Ecuador Colombia Bolivia Ecuador moja muchísimos espacios del área de juego económico del chavismo de la revolución por supuesto en cualquier momento veremos algo de cómo SAV también ha contribuido o ha sido ficha en el proceso revolucionario español en cualquier momento empieza a salir algo más de eso ok entonces tenemos ese asunto de lo que es SAV y su peso político porque hay que darle algún tipo de ubicación a lo que es él entonces ese peso trae estas consecuencias que todavía estamos ya a tantas semanas y todavía no hay una decisión sobre su libertad o extradición yo insisto en que la tradición está más próxima de lo que parece pero mientras tanto es muy bueno que el ciudadano termine de comprender el nivel de las implicaciones de lo que significa esa figura hoy detenida en Cabo Verde se va a complicar muchísimo más la situación de SAV no importa en la condición en la que salga porque el mismo hecho de que salga Cabo Verde bien sea extraditado o bien sea en una jugada de la revolución su vida queda absolutamente comprometida hay demasiadas cosas aparte dicen que el avión capturado es de un presunto socio de SAV sí, por eso le comentábamos que está vinculado de alguna manera a SAV y eso, el punto más interesante es eso, la ruta volviendo ambos vuelos a San Vincen a las Granadinas es una cosa bien interesante es una casualidad, ¿no? es una casualidad es una casualidad revolucionaria que genera muchas preguntas exactamente y esperemos que pronto tengan respuesta quien también está están hablando otra vez es del señor Hugo el pollo Carvajal sí el pollo ya formalmente algo del gobierno de España está siendo la voz del pollo y el pollo dice bueno, sí, yo me voy a entregar porque yo quiero que ustedes sepan que el que comenzó la investigación contra SAV fui yo es genial es genial esa es la parte principal de la negociación entonces el pollo quiere como hablábamos del caso del pollo una de las cosas que más buscaba el pollo en su negociación con la justicia de los Estados Unidos era no pagar cárcel yo voy, he hecho el cuento, lo que tú quieras yo te doy las pruebas de lo que tú quieras pero no pago cárcel como le dicen no, vas a tener que pagar cárcel es que viene el juego de la fuga y me escondo y todo esto este es un todo del pollo en fuga este él sabe que la fuga no puede ser eterna y ve la oportunidad ahora con con el hecho de que SAV esté detenido de ser parte de las pruebas contra SAV para que SAV tenga que aportar más pruebas contra el resto del paquete entonces empieza a verse el pollo como con algo para ofrecer y si hay algo para ofrecer puede hacerle a un mejor negocio en su pena como habíamos comentado igualito pagará pero puede que termine pagando menos de 5 años claro, claro, claro aprovecha la situación pero hay 4 países europeos que investigan a SAV en Bulgaria ordenó bloqueo de cuentas de SAV 158 millones de dólares provenientes de PDVSA también Suiza, Italia y Reino Unido o sea que se le está poniendo bastante compleja la situación claro la persecución del dinero obliga al hecho de cómo funcionan las sanciones de los Estados Unidos este dinero pasó por nuestro sistema financiero se encuentra hoy allá y este personaje está lo estamos solicitando por lavado de dinero vinculado y entonces nada más eso va creciendo 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 entonces el final será narcoterrorismo terrorismo directo queremos saber qué pasa en los próximos días porque aquí siempre hay novedades sí ahora viene la otra novedad que viene el espacio político de este tipo de situaciones tú sabes que este tipo de situaciones yo siento que hay una oferta evidente al gobierno de Caguardia entonces vamos a hacer una pausa para pensar muy mal muy muy mal y la oferta te dice mira Vale nosotros tenemos una fórmula para que te quedes en el gobierno danos el tipo te vamos a llenar de plata tu país va a funcionar vas a poder comprar las próximas elecciones es más te automatizamos el proceso electoral y te vas a poder quedar en el poder para más vamos a que te abran una línea de crédito bien buena con China otra línea de crédito bien buena con el pana Putin y te vas a llenar de real por supuesto va a seguir siendo cada vez más atractivo Cabo Verde como un punto de entrada del narcotráfico desde Latinoamérica a esta puerta tan cercana a Europa entonces pensándolo muy mal la decisión política de Cabo Verde no hablamos de la decisión judicial que como hemos visto ya ha ido cumpliendo cada uno de los pasos se pone en una balanza bien complicada ¿no? entonces es una decisión ya estrictamente de parte de el buen nombre que quiera el gobierno de Cabo Verde tener de su país mañana bueno supongo que pronto tendremos más información con respecto a a Cabo Verde y a todo esto que está ocurriendo a Cabo Verde